Hola a todos, soy Juan Molina de ACODAB. En esta entrega abordamos la relación de Conde Pumpido y el JAS 42. ¿Por qué no te callas? La estrategia de la estafa triangular. El JAS 42 sucedió en 2003, en 2004 hay un cambio de gobierno y entra como Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido Turión. Cándido Conde Pumpido Turión, como Fiscal General del Estado, ordena que se inicie una investigación sobre el JAS 42. El general Togado Giuliani, que fue asesor jurídico técnico de Trillo, allana, para que sea la justicia civil, la audiencia nacional, en vez de la justicia militar, la que conozca sobre los detalles del JAS 42. De este modo, se evita que sean enjuiciados por deslealtad diferentes mandos militares, médicos militares y jurídicos militares. Empezando por el juez Togado del Juzgado Territorial, número 32 de Zaragoza. Este truco se evita que la administración militar lleve a cabo su propia investigación sobre las circunstancias del accidente del JAS 42. Con independencia de las vidas de los militares, también había que investigar dónde iban a parar las diferencias entre los costes reales y los costes de vengado de esos vuelos. La estafa triangular se culmina cuando cae esta causa en manos de el juez grande, Marlaska. Minimizando la tragedia e imputando solamente a tres de los... ¡Por qué no te callas! ¡Qué cosa tiene, no te majestas! Marlaska, minimizando la tragedia del JAS 42, solo investiga a tres militares, a los cuales encausa tres médicos militares. Tres chivos expiatorios, el general Navarro, falsificador de las actas y otros dos médicos militares que serían indultados. El JAS 42 supuso para Marlaska el saldo... ¡Por qué no te callas! Próxima entrega, Bono y el JAS 42.